Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que bien actúes Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Que felicito que bien actúes Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Que felicito que bien actúes Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una mamá de tus ojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De eso no me cabe duda Te felicito que bien actúes Hey, DJ, let's go Hablándote claro no te necesito Perdiste alguien autenticlo Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Tu herida apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras No la soporto Yo que ponía las manos Al fuego por ti Y me tratas como una más De tus andojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos Los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero Pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes Dice, let's go Hablándote claro, no te necesito Perdiste, alguien autenticó Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes cómo no comíamos Como antes Tú de verdad apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias, no quiero saber Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tú más De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú más De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú más Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo vienes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú más De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú más De eso no me cabe duda De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú más Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una más de tus andos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú más De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú más De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú más Hablándote claro no te necesito Perdiste, alguien no te cicló Algo me decía porque no fluía Te voy a picar cuando recuerdes Como no comíamos Como antes Con el papel apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees las redes Pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias No quiero saber Como es que he sido tan ciega No he podido ver Te deberían dar unos carros Hechos también Te felicito que vienes tú más De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú más De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú más Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Esto parece sincero pero te conozco bien Te felicito que vienes tú más De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú más De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú más Esa filosofía barata Ya no la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras No la soporto Yo que ponía las manos Al fuego por ti Y me tratas como una más De tus andos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos Los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú más De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú más De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Es que no viene ese hecho Te felicito que vienes tú más Hey, DJ Let's go Hablándote claro No te necesito Perdiste Alguien no te enticó Algo me decía Porque no fluíamos Te voy a picar Cuando recuerdes Como no comíamos Como antes Con el palo apoyándote Del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees Y las redes pa' que veas La otra es la Mercedes Hey No me cuenten más historias Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú más De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú más Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo vienes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú más Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú más Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú más Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más De tus andos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Te felicito que vienes tú más Te felicito que vienes tú más Te felicito que vienes tú más Como no comíamos Como antes Tú me parla apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tú más De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú más De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú más Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero Pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú más De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú más De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú más Esa filosofía barata No la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras No la soporto Yo que ponía las manos Pasa el fuego por ti Y me tratas como una más De tus ojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos Los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero Suena sincero Pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú más De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú más De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú más Hablándote claro No te necesito Perdiste Alguien autenticó Algo me decía Porque no fluíamos Te voy a picar Cuando recuerdes Cómo no comíamos Como antes Tú de verla Apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees De las redes Pa' que veas La otra en la Mercedes No me cuentes más historias No quiero saber Cómo es que he sido tan ciega Y no he podido ver Te deberían dar unos carros Hace tú también Te felicito que vienes tú más De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú más De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú más Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Te felicito que vienes tú más Te felicito que vienes tú más De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú más Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una mamá de tus antojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resuelto 6 months of broken hearted 6 months of working on myself 6 months of broken hearted 6 months of broken hearted Me cuenta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú más De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú más De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú más De eso no te interesa Hablándote claro No te necesito Perdiste Alguín, no cante cru Internación Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes cómo no comíamos Como antes, tu espalda apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees de las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias, no quiero saber Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que tienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito que tienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito que tienes tú Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que reba su vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que tienes tú Tú vas, eso no me cabe duda Con tu papel continúa Con tu papel continúa Te felicito que tienes tú Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que tienes tú Te felicito que tienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito que tienes tú Hablándote claro No te necesito Perdiste Alguien autenticó Algo me decía porque No fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes Cómo no comíamos Como antes Con el pelo apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees de las redes Pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias No quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que tienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito que tienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito que tienes tú Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero Pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que tienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito que tienes tú Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras No la soporto Yo que ponía las manos Al fuego por ti Me tratas como una más De tus antos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos Los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero Pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Baila Mi amor Dímelo Yeah baby I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Te felicito que tienes tú Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito que tienes tú Hablándote claro No te necesito Perdiste Alguien no te ciclo Algo me decía Porque no fluíamos Te voy a picar Cuando recuerdes Como no comíamos Como antes Con el papel apoyándote Del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees De las redes Pa' que veas La otra en la Mercedes No me cuentes más historias No quiero saber Como es que he sido tan ciega Y no he podido ver Te deberían dar unos carros Hechos también Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito que bien actúas Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito que bien actúas Por completarte me rompí en pedazo Por completarte me rompí en pedazo Te felicito que bien actúas